La colombiana Jimena Restrepo recordó cuando ganó su medalla de bronce en Barcelona 92 en los 400 metros. La medalla de bronce obtenida por Jimena fue casi un milagro si se tiene en cuenta la falta de recursos que en esa época padecía el atletismo en Colombia. Llegó a los Juegos de Barcelona convencida de que se metería en la final de los 400 metros. Los tiempos en las carreras que había corrido ese año respaldaban su optimismo. Yo estaba muy nerviosa, siempre fue un problema que tuve yo para las competencias, enfrentar la competencia me producía mucho, era muy buena competidora pero me ponía muy nerviosa, entonces para mí fue un desahogo, fue como ya, se acabó esto, qué bueno, y ya así después obviamente empieza a entrar la felicidad, un poco a darte cuenta de lo que hiciste, que era la primera medallista en Colombia, mujer, como que esas cosas llegan mucho después, pero en ese momento fue eso, como ya, qué alivio, se terminó. Su vida cambió tras el bronce de Barcelona, se multiplicaron las solicitudes de entrevista y su figura adquirió popularidad en Colombia, pese a que los últimos años los había pasado en Estados Unidos. Se retiró a los 30 años cuando quedó embarazada de su primera hija y desde 1992 reside en Santiago de Chile junto a su familia.